con la IREQIAREN online, Sayonetara. Cuando nos consultan a los filósofos por un asunto grave, es señal de que han fallado ya todas las personas competentes. Es lo que dice nuestro invitado de hoy, el filósofo Daniel Inerariti, y lo cierto es que durante esta crisis se la ha preguntado y mucho. Quizá porque aunque nos encontremos ante una crisis arcaica, y solo hay que recordar que la palabra cuarentena se acuña en Venecia en 1348, cuando se aislaba la tripulación de los barcos procedentes de zonas que estaban afectadas por la crisis, aunque estamos, decía, ante una crisis arcaica, se ha dado en un contexto de modernidad que nos enfrenta a un escenario diferente completamente al de las pandemias anteriores. Es un contexto de modernidad con una economía globalizada, pero sin una política globalizada que dé respuesta a una crisis que afecta a todo el planeta. Mundo bat amaitzenzaigudio, ineraritik, mundu esagotzen dugun besala, segurtasun, zigurtasunez, eta orain, nola dantzatu realitate berrionekin, nola berrantolatu denok ditugun interakzioa eta interdependentzia? Se nos acaba un mundo, dice Ineraritik, el mundo de las certidumbres y las certezas, y ahora, ¿cómo bailamos con esta nueva realidad que nos ha tocado vivir? ¿Cómo reorganizamos las interacciones y la interdependencia mundial que ha quedado tan en evidencia? Sobre estas y otras cuestiones ha fijado su mirada Ineraritik en una reflexión, digamos, de urgencia, escrita en pleno confinamiento, y en un momento excepcional de nuestra historia. Reflexiones que se plasman en el libro Pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus del que hoy vamos a hablar. Las democracias no fueron creadas para el estado de excepción, sino para la normalidad, es lo que señala nuestro invitado en uno de los capítulos en los que analiza cómo está afectando esta pandemia a nuestro sistema, y es que si algo está poniendo a prueba esta crisis, es nuestro sistema democrático. Daniel Ineraritik es catedrático de filosofía política y social, investigador de Iker Vasco en la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, y actualmente es titular de la Cátedra Davis en la Universidad de Georgetown y profesor visitante en el Instituto Europeo de Florencia. Con él les dejo, Daniel Ineraritik Surya da Itza. Muchas gracias. Es que recasco Nayara, es que recasco Gustio y Arratza León. Estoy muy a gusto de estar en la Escuela Abierta de Ciudadanía de Victoria-Gasteiz, en la que no es la primera vez que me toca hablar, y por eso mi agradecimiento es muy especial. Saludo también a todos los que nos estáis siguiendo a través de estos artilugios, algunos de los cuales ya me habéis avisado que os ibais a conectar y os daréis por aludido con mi saludo. Déjame comenzar contando una pequeña historia personal de cómo se gesta este libro, en qué circunstancias particulares, porque explican un poco su génesis. Acababa de publicar en enero un libro progreso, un libro que me había llevado muchos años, una teoría de la democracia compleja, cómo gobernar el siglo XXI. Cuando, de repente, sobreviene esta terrible crisis, yo me encuentro con unas semanas en las que todos los compromisos que tenía de presentar el libro anterior, de dar a una conferencia, etc., caen, lógicamente, y en aquel momento me pareció que, de alguna manera, tenía una cierta obligación intelectual de verificar si lo que había expuesto en mi libro anterior, en la teoría de la democracia compleja, servía para explicar la situación en la que nos encontrábamos. No quiero decir que andara yo buscando una ratificación, porque creo que en la vida intelectual una de las cosas menos interesantes es que a uno la realidad le dé la razón. Más bien, andamos buscando precisamente lo contrario, en orden a aprender. Lo que me planteaba como una obligación personal era verificar si aquel marco conceptual que yo había planteado en mi libro anterior era útil para entender las circunstancias en las que nos encontrábamos. Y sí, una reflexión breve, rápida, de menor extensión que el libro anterior, podía ser útil a mis conciudadanos para no arreglar el problema, porque, como recordaba Nayara, cuando los filósofos aparecemos en el horizonte, esto lo he sostenido yo en diversas ocasiones, es porque ha fallado la gente realmente competente, el personal sanitario o los políticos o la gente que tiene que organizar todo esto. Pero los filósofos podemos hacer una cosa que no siendo la más importante, no siendo la cosa más decisiva, es importante y sutil a efectos de que consigamos comprender al menos parcialmente lo que nos pasa. Pienso que en medio de una crisis que implica mucho sufrimiento, pérdidas humanas, desconcierto, incertidumbre, el tener al menos unos conceptos, una guía teórica, algo que nos permita saber qué es lo que nos está pasando, es un cierto alivio que nos ayuda a llevar esta situación. Bueno, con ese ánimo he escrito el libro, y no como me ha dicho algún amigo mío, fotocopiándome alguna página del libro anterior en la que yo hablaba de las pandemias futuras, tú ya lo sabías, ¿no? No, realmente aquí el que lo sabía era Bill Gates y alguno más, yo no lo sabía. Lo que sí era una cuestión en la que había pensado mucho es que las sociedades contemporáneas son sociedades que gestionan relativamente bien, podríamos decir, lo que se puede llamar cambios incrementales, cambios graduales, cambios ligeros, pero se encuentran muy mal preparadas ante los cambios discontinuos, es decir, las crisis, los fenómenos que irrumpen, que son previsibles en cuanto que pueden acontecer, pero lo que no es fácil de saber con antelación es cuándo, en qué medida, en qué dimensiones, cómo identificarla, simplificarla, cómo prevenirse contra esa situación, en síntesis, cómo gestionarla antes de que suceda. Mi reflexión tiene tres partes, fundamentalmente. La primera es esta a la que me acabo de referir, decidir antes de que pase. La segunda, qué tipo de decisiones se han de adoptar cuando este tipo de crisis pasan. Y la tercera, qué decisiones hay que tomar después de que pasen, para que no vuelvan a repetirse o para extraer las lecciones oportunas. En lo que se refiere a lo primero, qué hay que hacer para, qué hay que decidir antes de que crisis como esta sucedan, ya he dicho lo fundamental. Me parece que nuestros sistemas políticos tienen muy pocos incentivos a la hora de prepararse, prevenir, pensar estratégicamente, y se agotan en una gestión altamente competitiva sobre un presente agitado, ruidoso, inmediato, muchas veces descuidando tendencias muy importantes, muy latentes, pero más importante incluso que crisis como esta. Estoy pensando en la crisis climática, que seguramente es una crisis muchísimo más relevante que la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Con lo cual, mi primera conclusión de esta primera parte sería que los sistemas políticos tienen que aprender, en primer lugar, a prepararse antes de que sucedan este tipo de cosas. Hay que preparar ya la siguiente pandemia, hay que establecer en nuestros sistemas políticos procedimientos de alerta temprana, previsión estratégica, no puede ser que nos fallen asuntos tan elementales como el material sanitario. En fin, ciertos asuntos que nos han sorprendido y lo sorprendente es precisamente que nos sorprenda, que a estas alturas, después de encadenar tantas crisis como venimos encadenando, nos sorprenda. Todo esto comenzó, si se me permite hacer esta pequeña genealogía, a mi juicio, empezó en 1986 con la crisis de Chernobyl. Yo estaba, en aquel momento estaba en Alemania, tenía una beca postdoctoral y trabajaba, en parte porque estaba haciendo otras cosas, pero trabajaba con Ulrich Beck, un sociólogo alemán que a mi juicio ha hecho la mejor teoría de la sociedad actual, la llamada sociedad del riesgo y nos explicaba al hilo de las radiaciones de Chernobyl, que por cierto llegaban a donde nos encontramos. Yo estaba en Baviera y ahí pude vivir mi primer ligero confinamiento porque recuerdo bien que se prohibió el consumo de hortalizas, legumbres, fruta en Baviera porque por las circunstancias meteorológicas y del viento fue la zona de Alemania más directamente afectada por aquellas radiaciones. Seguramente habéis visto muchos de vosotros la serie Chernobyl, donde se ve muy bien la torpeza, la imprevisión, especialmente además de un sistema como el sistema soviético, todavía peor preparado, luego si es posible establecer una comparación entre democracias y sistemas autoritarios a la hora de abordar las crisis. Yo me preguntaba en estas semanas, en meses de confinamiento, me preguntaba qué hubiera hecho un GB que movió hace poco, qué hubiera escrito, qué hubiera dicho acerca de esta nueva situación porque desde 1986, la crisis de Chernobyl, ya anticipada por la crisis del petróleo de los años 70, pero como una crisis muy aguda en la que se ve de manifiesto que las fronteras no protegen casi nada, que la contaminación, en ese caso la radiación, viaja sin pasaporte, sin necesidad de ningún visado y nos afecta potencialmente a todos. A partir de entonces, venimos encadenando un montón de crisis, la crisis financiera, económica, la crisis del euro, la crisis de la deuda, la crisis del terrorismo yihadista, la crisis migratoria, toda una serie de crisis que tienen un cierto hilo conductor, no son exactamente lo mismo, pero sí que hay algo que comparten y es que son fenómenos que de alguna manera eran anticipables, era previsible, por ejemplo, una inmigración masiva teniendo en cuenta la crisis climática, era previsible un aumento del calentamiento de la tierra, que se derritan los polos, unas sequías prolongadas en lugares del planeta, porque ya teníamos además muchas advertencias de expertos a este propósito. Era previsible que un sistema económico financiero con la fragilidad y la globalización del nuestro, sin venir acompañado de unas instituciones políticas de gobernanza global a la altura de esa integración produjeran unos efectos muy agresivos. En este contexto, lo que nos ha fallado es leer adecuadamente la conexión entre todos estos fenómenos y dedicar mucho más tiempo del que dedicamos más energía, más recursos, más instituciones, precisamente, a anticipar ese tipo de crisis culturas. El segundo conjunto de temas que me quería ocupar brevemente y que trato en el libro tiene que ver con lo que podríamos llamar las decisiones en medio de la crisis. Llega la crisis, hay un momento de titubeo inicial, en Europa incluso hay un momento de aplicación de unos esquemas que vienen de la crisis anterior, muy equivocados, que dura unas cuantas semanas y nos planteamos una serie de cosas, especialmente las instituciones políticas. En primer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que confinar? ¿No hay que confinar? ¿Es esto una gripe estacionaria? Bueno, lo primero que a este respecto quisiera decir, y es lo que planteo en mi libro anterior, en la teoría de la democracia compleja, es que no tenemos el pensamiento, los conceptos y las prácticas políticas necesarias para identificar crisis de gran complejidad. ¿Por qué esta crisis es de una gran complejidad? Lo decía Nayara en la presentación. Hay una parte de la crisis que es elemental, básica. Los virus existen antes de que exista el género humano, según dicen los expertos, y el choque, la convivencia y la colisión entre unos y otros se ha dado muchas veces. Y esto de encerrar una población, hacer una cuarentena, quedarse en casa, no salir, minimizar las relaciones sociales, es una cuestión conocida. Lo que hace de esta crisis algo inédito, algo especialmente complejo, me permito utilizar y subrayar esta expresión, es que se da en un contexto social en el cual hay una gran interacción. Hay muchos factores interactuando. Hay una gran movilidad, hay una gran difusión de la información que, por cierto, como no podía ser de otra manera, viene también acompañada por una gran difusión de la desinformación, de las opiniones terraplanistas, que aprovechan este espacio y este incertidumbre para lanzar mensajes completamente equivocados. Esto no se refiere solamente a personajes tipo Miguel Bosé o algún político aislado, sino también personajes como Donald Trump, probablemente una de las personas más poderosas de la tierra y que debería tener un mayor sentido de la responsabilidad, que aconseja medidas para no contagiarse que son absolutamente peregrinas, como inventarse no sé qué tipo de sustancias, etc. Tenemos a Bolsonaro, tenemos a López Obrador dando consejos mágicos para una cuestión de esta naturaleza. En este primer momento de la crisis hace en su aparición un tipo de personajes que prácticamente desde la crisis anterior habíamos casi perdido de vista, que son los expertos. ¿Por qué aparecen los expertos? No me refiero a Fernando Simón en Subido a una moto, como acabamos de ver hoy, sino a la idea más general de los expertos, los científicos, a los que, por cierto, habíamos disminuido sus recursos económicos, les habíamos otorgado un lugar secundario en la conversación pública y en el debate social y ahora resulta que son una pieza fundamental. Bueno, esto tiene su lógica, habrá que ver si la ciencia es capaz de suministrar la vacuna, pero desde luego la ciencia lo que sí ha sido capaz es de iniciar una carrera frenética en pos de esa vacuna, una carrera frenética para proporcionar mecanismos tecnológicos que nos permitan trazar las huellas del contagio, prevenirse, no estaríamos en las circunstancias en las que estamos sino en otras muchísimo peores si no hubiera habido una gran colaboración científica. Aparecen también otros personajes como los militares en un momento en el que todo parece indicar que aceptamos con una gran docilidad eso del mando único. Concretamente además en el Estado español la respuesta ante la crisis adquiere un formato de mando único lo cual contrasta mucho con la idea de un Estado compuesto y contrasta especialmente con el hecho de que las dos grandes instituciones afectadas o protagonistas en esta crisis que son la sanidad y la educación son instituciones cuya competencia está en manos de las comunidades autónomas en algunos casos desde hace muchísimo tiempo. ¿Es adecuado o no es adecuado este formato de combate de la crisis? Yo creo que claramente no y de hecho la disputa acerca de lo que el Endakari ha llamado la co-gobernanza indica precisamente una batalla para volver a situar esta cuestión en un entorno lógico que tiene poco que ver con una cuestión de proyecto soberanista y mucho que ver con el hecho de que en un Estado como este compuesto es decir en un Estado donde hay muchas instituciones competentes para distintas cosas lo más razonable es que aceptando el principio que yo creo que nadie en su sano juicio ha negado de que tiene que haber una armonización de que tiene que haber un esfuerzo muy intenso de coordinación al mismo tiempo seamos conscientes de que las autoridades más competentes que tienen la competencia no tanto en el sentido del derecho administrativo como en el sentido de la capacidad son aquellas que están más cercanas de la ciudadanía y aquellas que llevan ejerciendo esa competencia durante mucho tiempo en el caso de mi comunidad autónoma de Navarra desde tiempo inmemorial esta es la primera reacción y alguien podría decir bueno vuelve el Estado tenemos hay un retorno del Estado incluso del Estado centralizado del Estado militarizado bueno mi opinión es que esto no es más que un posible engaño óptico porque en un momento determinado hay una gran concentración de poder que tiene que ver con el hecho de que los seres humanos hemos construido para habitar en esta intemperie que son las sociedades abiertas contemporáneas instrumentos de protección que todos ellos están vinculados de alguna manera al Estado y vivimos en un momento histórico en el cual somos conscientes será esta paradoja de que somos conscientes de que el Estado ya no nos protege en el sentido clásico del término estamos en Europa en un espacio de soberanía compartida vivimos en espacios abiertos donde los virus viajan donde las finanzas no respetan delimitaciones territoriales por tanto el Estado ya es insuficiente pero al mismo tiempo todavía no hemos transitado hacia una situación en el que haya instituciones que todavía no nos protegen suficientemente como es el caso de Europa que tiene unos mecanismos de construcción del Estado de bienestar social muy insuficientes porque fundamentalmente Europa comienza con una apertura de mercados y la segunda fase que tendría que haber sido crear a nivel paneuropeo instrumentos de protección similares equivalentes a los del Estado Nacional todavía no hemos sido capaces de configurarlos plenamente en ese momento el recurso al Estado tiene tanta lógica como limitaciones todo esto además acontece en un momento en el que hay un cierto acuerdo neokeynesiano hay un bazooka europeo hay una gran inversión pública aumento de la demanda hay incluso un acuerdo de proveer un sistema de protección de renta mínima similar en parte al que tiene la comunidad autónoma vasca y al que tiene Navarra que podría dar la impresión podría hacernos sacar la conclusión equivocada de que vuelve el Estado en su formato tradicional no lo que vuelve lo que tenemos lo que estamos viviendo es un momento de estatalidad pero no un retorno del Estado de Nación en su formato clásico porque ese Estado tiene que compartir recursos de poder recursos económicos y recursos de conocimiento con sociedades abiertas en un entorno europeo y con instituciones globales que en parte además hemos echado mucho en falta en esta crisis de hecho una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención y supongo que a nosotros y a otras también es el hecho de que si en la crisis anterior nos parecía que Europa por así decirlo simplificadamente se estaba entrometiendo demasiado en las democracias de los Estados hasta el punto de imponer unas condiciones muy estrictas que lesionaban su democracia interna en estos momentos es más bien lo contrario es más bien que echamos de menos que Europa y reclamamos que Europa intervenga intervenga económicamente pero intervenga también en términos de solidaridad como ha ocurrido con Alemania no en un primer momento pero sí en un segundo momento enviando mascarillas o acogiendo a pacientes italianos y franceses en las clínicas de la frontera por tanto yo diría en este punto si hay un protagonismo de los Estados pero este protagonismo de los Estados a mi juicio es un elemento pasajero que tendrá que dar lugar a una reconstrucción del espacio de decisión no solamente en el seno de los Estados sino también en el seno europeo y en el seno de las comunidades globales y paso ya rápidamente para dar lugar a la conversación que iniciaremos Nayarayor y luego a la conversación con todos vosotros y vosotras a la tercera parte que sería bueno ¿qué hay que decir después cuando esto pase o ahora mismo que vemos que esto ya aborda una etapa diferente en primer lugar la etapa del desconfinamiento que por cierto no me resisto a la oportunidad de tener delante mucha gente para recordarlo una vez más estamos en un momento crítico el confinamiento fue un momento relativamente simple porque se trataba de no salir de casa se trataba de parar todo lo que se pudiera parar de la actividad económica y ahora este retorno esta recuperación de la vida personal social y económica implica el reconocimiento de que el riesgo cero no existe que entramos en un espacio que no es binario o nada de riesgo o todo de riesgo sino que es un escenario de riesgo asumible que por cierto ya no corresponde tanto a las autoridades políticas a la policía al Estado al gobierno de turno controlar sino a cada uno de nosotros y de nosotras con su comportamiento utilizando una mascarilla guardando esa distancia de responsabilidad en relación con los demás realizando determinadas actividades en espacios abiertos o cerrados mucho o poco tiempo ahora este es el momento momento crítico especialmente crítico en la gestión de la crisis ahora cada uno de nosotros y de nosotras está tomando decisiones que son de gran trascendencia no en su micro comportamiento particular sino en la agregación de todas esas decisiones en un conjunto que puede lugar que puede tener un efecto catastrófico y que puede hacernos retroceder al momento inicial de la crisis o no podemos gestionar de manera que seamos capaces de minimizar seguir minimizando reduciendo esa curva reduciendo los contagios al mínimo posible en espera de que toda la comunidad sanitaria científica sea capaz de encontrar una vacuna o algunos remedios paliativos que nos permitan entrar en otra situación respecto de este virus pero decía que quería entrar aunque sea cinco minutos nada más a hablar un poco del tipo de decisiones que tenemos que tomar como sociedades para salir bien de esta crisis aquí lo primero que diría es que frente a ese tópico corriente de que las crisis son oportunidades conviene subrayar el hecho de que las crisis también son momentos en los que ciertas sociedades han cometido errores tremendos y acababa acabo de referir a lo que a mi juicio fueron errores muy profundos en la crisis anterior y que hicieron mucho daño y que explicaron buena parte de lo que fue luego todo el movimiento de la indignación que es un movimiento global que ha producido una enorme desafección de buena parte de la sociedad respecto de sus sistemas políticos y de sus sistemas de representación política y social y que probablemente en esta crisis en eso sí que es una oportunidad tenemos ahora la posibilidad de volver a recuperar esa confianza ese nexo de unión ese afecto respecto de nosotros como ciudadanos respecto de nuestras instituciones pero para eso es fundamental que la salida de esta crisis sea una salida eficaz en términos sanitarios y solidaria en términos sociales en los que una salida en la que efectivamente se verifique que somos una sociedad que hemos aprendido algo que es fundamental y es que vivimos en espacios comunes que nos interesa conservar eso común porque nuestro interés más particular más individual vive de un espacio común que hemos de proteger decía un líder político que cuyo nombre prefiero no recordar que había que proveer de vacunas a los nacionales antes que a los inmigrantes sin papeles lo cual aparte de ser una indecencia es una estupidez porque una de las cosas que nos enseñan este tipo de acontecimientos no es el único en la historia evidentemente pero este agudizado de una manera en particular es que la salud de los otros influye en la salud propia y que en una sociedad como la nuestra en una sociedad contagiosa en una sociedad abierta donde la gente se mueve con gran facilidad nos interesa no solamente nuestra salud sino la salud de los otros porque la salud de los otros es nuestra propia salud volviendo al ejemplo que ponía antes de la crisis de Charlemagne en la que se comprobaron lo poco eficaz que eran las fronteras a efectos de tener una contaminación que viaja lo mismo podríamos decir en relación con las crisis sanitarias las crisis sanitarias son momentos en los cuales se verifica el hecho de que siendo cierto que no nos afectan a todos de igual medida es evidente que la gente más vulnerable la gente más pobre va a padecer más esta crisis porque no tiene acceso por ejemplo a una protección sanitaria privada porque tiene un espacio doméstico de hacinamiento porque trabaja en lugares especialmente peligrosos porque tiene que hacer uso del transporte público etcétera siendo verdad esto también es cierto que incluso a los más poderosos les interesa que haya un nivel de salud adecuado en esta idea de una salud universal de un sistema de protección universal no es solamente un elemento de generosidad de los ricos que contribuyen a pagar la salud de los pobres sino que también es un instrumento de interés propio bien entendido hay un sociólogo alemán que explica muy bien como las grandes conquistas del estado de bienestar fundamentalmente la salud universal y la educación universal no son debidas a un ataque de generosidad de las élites sino que son por un lado consecuencias de luchas sociales y conflictos sociales muy prolongados en el tiempo muy críticos y muy agudos y muy dolorosos y al mismo tiempo un convencimiento de esas élites de que les convenía a ellos también en su propio interés que los pobres tuvieran una salud adecuada y una buena formación porque eso redundaba en su propia salud y en el sistema productivo general bien ¿cómo saldremos de aquí? esa es la gran pregunta que todos nos hemos hecho que a mí me han planteado mil veces y ante la cual en primer lugar yo tengo que confesar que no lo sé porque el modo como salgamos de aquí depende de dos facultades humanas que son imprevisibles la inteligencia y la voluntad lo que vayamos a aprender no lo sabemos si lo supiéramos no necesitaríamos aprenderlo por lo tanto esa sería la primera idea que me permito subrayar el aprendizaje es un aprendizaje imprevisible no hay determinismo en las crisis según el cual en las crisis necesariamente estallamos las lecciones oportunas y por otro lado estos aprendizajes se realizan en un contexto de pluralismo democrático es decir tendremos que discutir tendremos que debatir cuál es el mejor sistema qué papel tenemos que dar a la ciencia y a los expertos qué tipos de transiciones en nuestro sistema productivo en nuestra crisis ecológica en nuestro sistema educativo tenemos que llevar a cabo y eso como hacemos los humanos en sociedades democráticas lo tenemos que hacer en un contexto de pluralismo en el que no tenemos la misma opinión de qué es lo que hay que hacer esto puede parecer una banalidad pero me permito recordarlo porque muchas veces tengo yo la impresión de que hay mucha gente diciendo que hay que sacar de aquí unos aprendizajes que ellos ya sabían previamente a la crisis no la crisis esta crisis es un experimento colectivo involuntario que nos va a enseñar algunas cosas que no sabíamos otras podíamos intuir incluso algunas podíamos anticipar como necesarias de hecho ya habíamos iniciado transiciones muy prometedoras como la transición digital o la transición ecológica pero realmente no lo sabemos y por tanto lo que tenemos que hacer es debatir y en segundo lugar ya con esto termino estas de estas crisis se sale a través de decisiones libres y cuando hablamos de decisiones libres hablamos de decisiones imprevisibles está está en nuestras manos está en manos por supuesto de los agentes políticos pero también de los ciudadanos y las ciudadanas normales de de cada uno de nosotros y de las otras está en nuestras manos tomar aquel tipo de decisiones que son más oportunas para que cuando lleguen las siguientes pandemias cuando lleguen las siguientes crisis o cuando nos enfrentemos con la radicalidad que merecen a otro tipo de crisis como la crisis ecológica que no me canso de subrayar que es una crisis más radical todavía que esta acertemos en las decisiones que hemos de tomar esta sería mi conclusión todavía parcial porque nos queda un rato de conversación y de diálogo donde lógicamente en hallara y todos vosotros podéis preguntarme las cosas que queráis y yo trataré de responder como buenamente pueda bueno gracias Daniel urrengo minuto etan Daniel ineraritirekin itze ingo dugu contatu dizki un gaibatzen inguruan sa kontzeko y luego después de esta charla con con Daniel la invitación es que todos y todas tomemos parte así que yo les invito ya que vayan escribiendo sus preguntas que intentaremos en la medida de lo posible poder trasladarle a Daniel para que bueno pues para que también participen evidentemente en este en este foro abierto bueno Daniel lo primero como estás como has pasado este confinamiento tú dices que lo has pasado con la gente que hubieras elegido hacerlo que no ha sido el caso de muchas personas y te ha dado además para para escribir casi este caso práctico que le ha puesto la rinda entre comillas a los libros que ya habías escrito en torno a todo esto bueno sí desde el punto de vista personal yo he tenido la suerte de vivir en un pueblo pequeño de Navarra 200 habitantes en un extremo además del pueblo desde el cual yo no podía aplaudir porque los únicos que hubieran oído hubieran sido los jabalíes y los corzos que nos rodean y que estos y que estos meses por cierto se han acercado con una especial curiosidad a nosotros no sabiendo que que pasaba que demonios estaba pasando que no salían que no salían que no salían y tal bueno por tanto yo te diría que a esa pregunta que agradezco mucho en lo personal que desde ese punto de vista he tenido la suerte por cierto habitualmente nos quejamos los que vivimos en este en estos lugares de que nos pasamos todo el día en el coche llevando a nuestros hijos de un sitio para otro como verdaderos taxistas pero en estos momentos de crisis es cuando uno descubre que es un verdadero chollo vivir en un espacio de naturaleza con un jardín grande en fin es una maravilla pero no y luego también una de las cosas que en el libro planteo es la enorme asimetría que hay entre unas familias y otras en función del domicilio en el que uno se ha confinado no es lo mismo estar en una casa grande con acceso a internet con libros con padres que trabajan o no trabajan que tener todo lo contrario no es lo mismo yo me acordaba y me sentía escalofríos cuando oía noticias a este propósito del incremento de de agresión machista durante durante la crisis en diversos países del mundo en China ya llegaron informaciones dentro de que en China no nos llega casi nada información no podía evitar acordarme de específicamente de esas mujeres que lo estaban pasando especialmente y respecto al libro en sí a Pandemocracia decía yo que bueno tú ya habías escrito teoría de la democracia compleja la transformación de la política que incluso tenías algún amigo que te decía tú ya sabías lo que iba a pasar y en ese sentido podemos decir que casi lo que ocurre esto que nos ha ocurrido decías tu experimento involuntario que nos ha ocurrido a todos te sirve para no sé si decir testear aquello que recogías en esos libros ¿no? Sí, claro yo venía yo venía más o menos desde el año 2000 yo creo que llegó 20 años ya se dice poco ya es un muy pesado y se va haciendo mayor insistiendo en esta en esta idea que hace 20 años fue como una intuición que luego se convirtió en una obsesión que es tenemos sistemas políticos muy poco adecuados al tipo de problemas que nos tenemos que enfrentar sistemas muy simples parlamentos muy simples muy binarios ideologías políticas muy deudoras de otra época del siglo XIX incluso anteriores conceptos políticos que utilizamos que no han sufrido la suficiente transformación y toda mi vida profesional como filósofo como filósofo concretamente de la política ha sido precisamente un intento de dotar de una mayor complejidad a estos a estos instrumentos y creo que en ese sentido no lo digo por tener razón porque ya he dicho antes te he dicho que no que no es una cosa que me interese especialmente y además más bien me gustaría que la realidad me desmintiera porque entonces viviría más tranquilo me podría dedicar a otras cosas más fáciles creo que se ha puesto de manifiesto que nuestros sistemas son insuficientes para gestionar el cambio climático las crisis migratorias las crisis sanitarias de este estilo esa gran transformación que tenemos que dar que es una transformación primero en el orden de los conceptos una gran transformación ideológica pero luego también en el orden de las instituciones y las prácticas políticas y sin embargo como sociedad aunque tú dices que hace 20 años ya vieras que estas costuras podían saltar ante una circunstancia de crisis hemos tenido todos la sensación de no sé si decir de cierta estabilidad en muchos casos pero bueno de repente nos vemos en una crisis marcada sobre todo por la incertidumbre y hablábamos de esa crisis arcaica evidentemente pero en este contexto de modernidad que toma un matiz completamente diferente estamos preparados para convivir ya digo casi individualmente como personas con esta incertidumbre con este no saber porque si algo nos ha obligado a esta crisis es a vivir al día mi respuesta sería que no que no que no estamos preparados pero que nos deberíamos preparar yo siempre pongo un ejemplo que es nuestros nuestros abuelos que vivían en un entorno rural la mayor parte de nosotros sabían muchas menos cosas que nosotros su mundo era muy pequeño tenían muy poca información pero la diferencia entre lo que sabían y lo que tenían que saber para el tipo de vida que llevaban era muy poca sabían ordeñar una vaca sabían arreglar sus artilugios sabían limpiar su casa a quién sabían comerciar con los vecinos es decir apenas había diferencia entre lo que sabían y lo que tenían que saber para vivir en ese mundo ahora hay una brecha muy grande claro ahora hay una brecha enorme ahora nosotros sabemos más que nuestros abuelos indudablemente hemos visto más mundo tenemos más acceso existe Google existen bibliotecas yo me acuerdo cuando empecé la tesis doctoral hace ya no diré cuántos años pero en fin muchos años mi problema era que había pocos libros sobre ese tema hoy en día el problema de cualquiera que viene a hacer la tesis conmigo es que hay demasiados libros y hay que seleccionar hoy en día el volumen de saber es mayor el que tenemos pero lo que deberíamos saber lo que deberíamos saber como sociedad para vivir con un entorno pacífico justo equilibrado en medio de una crisis climática como la que tenemos con una economía tan nerviosa tan tan financiarizada tan frágil al mismo tiempo ese gap esa brecha es enorme y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos del mundo contemporáneo cómo colmamos esa brecha o en el caso de que no lo podamos hacer que es lo que yo pienso que no lo podemos hacer plenamente al menos cómo gestionamos esa incertidumbre qué instituciones nos permiten gestionar esa incertidumbre las hay las podemos hacer en parte yo en mis libros hablo de algunos artilugios para convivir en esos entornos inciertos la OMS por ejemplo es uno de los organismos internacionales que hemos tenido como referencia y en algunos casos incluso ellos mismos han contradicho con algunas de las afirmaciones lo cierto es que nos faltan y lo decías esas engranajes o esas instituciones supranacionales que nos den una cobertura ante una pandemia de estas magnitudes que nos afecta a todos en una charla decías ojalá China nos hubiera compartido la información que tenía sobre el COVID y no nos hubiera mandado mascarillas a deshora que nos hubiera sido mucho más efectivo ¿por dónde puede pasar la construcción de esos organismos? y a mí hay un miedo que me surge que los propios estados tengan miedo de ceder entre comillas cotas de poder que ahí puede venir el baile no sé cómo lo ves bueno sin duda va a haber resistencias este debate que vamos a tener que hacer que ya está iniciado no va a ser un debate pacífico porque entre otras cosas los humanos no hacemos el mismo diagnóstico de la crisis no puede ser tener una ideología de un tipo de otro tipo vivir en un país que se considera más o menos seguro más o menos capacitado con un sistema de salud más robusto o no por tanto no tenemos la misma opinión pero ya se está llevando a cabo todo un debate que venía también de antiguo pero que se ha intensificado con motivo de la crisis sanitaria en torno a qué tipo de globalización es más conveniente hay por poner los dos extremos hay quienes dicen lo que hay que ir es hacia una contracción porque hemos comprobado lo importante que es la cadena local por ejemplo de alimentación o de protección hemos comprobado lo importante que es en vez de deslocalizar la producción de mascarillas por cierto a China producirla en Vitoria gastéis en cualquiera de los polígonos industriales por supuesto es verdad pero también hay gente que dirá bueno no tenemos los estados o las comunidades no tenemos la manitud necesaria para por ejemplo conseguir una vacuna o la ciencia funciona de manera global y por tanto lo que tenemos que hacer es potenciar la ciencia que es potenciar la movilidad es transnacionalizar la ciencia funciona la ciencia no es nacional o tenemos hemos comprobado con pesar lo débiles que eran instituciones europeas a efectos de la gestión de esta crisis o por ejemplo la Organización Mundial de la Salud una institución claramente inadecuada para este tipo de situaciones con lo cual ¿cómo se saldrá este debate? yo no tengo una fórmula mágica pero yo diría la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué nivel de gobernanza es el más adecuado para qué tipo de riesgos? sin miedos abiertamente iniciamos un debate y en relación con ese debate si identificamos ese tipo de riesgos probablemente llegamos a conclusiones interesantes y habrá cosas que habrá que detraer y por tanto acercar más y aquí no me cabe ninguna duda de que los estados por ejemplo detraerán fondos de la defensa en beneficio por ejemplo de material sanitario que será revelado como especialmente estratégico y por tanto habrá una cierta detracción revalorizaremos el comercio local las redes de suministros la agricultura el mundo rural yo creo que va a salir fortalecido en esa apreciación pública pero hay otras cosas en las que lo que habrá es más globalización te quería preguntar lo mismo que te he preguntado en el ámbito internacional se puede dar a nivel estatal porque tú hablabas del estado compuesto y de esa demanda de cogobernanza que venía en algunos casos que decías no tiene nada que ver con aspiraciones soberanistas estamos hablando de que en este estado hay diferentes instituciones en diferentes niveles que además gestionan en algunos casos de primera mano la sanidad ¿cómo se tendría que articular internamente esa cogobernanza y no sé qué te parece en ese sentido la actitud que ha tenido Pedro Sánchez al principio sobre todo que quizá era se tiraba más por ese mando único incluso con esas imágenes militarizadas y con el lenguaje bélico que se utilizó mucho al principio Bueno, yo creo que en el comienzo hay muchos errores que tienen que ver con un error de diagnóstico y efectivamente por ejemplo diagnosticar esto con el lenguaje bélico como ha hecho bueno torticeramente Trump en el caso de Trump además luego volveré al caso de Sánchez no me escapo de tu pregunta en el caso de Trump además tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos siempre que ha habido una guerra el presidente ha sido reelegido y Trump que aspiraba a ser reelegido porque la economía iba bien a pesar de todas las barbaridades que había hecho se ha encontrado con que probablemente el coronavirus se lo lleve por delante en términos políticos en términos en otros términos no le deseo nada mal pero en términos políticos deseo que no sea el próximo a partir de noviembre no sea el próximo gobernante de ese gran país y tan relevante en el mundo en España creo que la retórica militar cierta escenografía y algo más que escenografía cierta también gobernanza gestión de la autoridad de la crisis inicial fue un error un error del que probablemente el propio gobierno de España también se dio cuenta con el tiempo en fin a mí me parece incluso un poco estrambótico el hecho de que hubiera conferencias de presidentes de comunidades autónomas que hubieran sido predecidas por una rueda de prensa del presidente del gobierno en el cual se informaban de las medidas que supuestamente se iban a tomar en esa conferencia de presidentes creo que eso era una falta de respeto hacia la realidad de un estado compuesto como estamos y además creo que encima no era muy inteligente eso porque una sociedad como la nuestra tan compleja con un estado más encima eso compuesto con agentes políticos que tienen ya una larga experiencia de gestión de determinadas competencias lo más lógico hubiera sido mucha más coordinación horizontal que mando único en el sentido vertical eso bueno probablemente indica también una cierta falta de madurez del propio sistema político y inducirá reflexiones yo pienso que pese a la apariencia de que en las primeras semanas había algunos que digamos celebraban que se produjera una recentralización y otros que la tenían como una especie de 155 sanitario sí hombre se habla mucho del estado autoritario y del miedo tú dices que las democracias no lo pueden sostener pero de ese miedo a que esto no se revierta claro claro bueno pues frente a los que celebraban o tenían esa circunstancia yo he sostenido siempre y creo no equivocarme que eso era un momento muy pasajero que no creo que un estado donde está español sea capaz de cometer ese error de recentralizar entre otras cosas porque además ni siquiera eso es eficaz ahora mismo puede haber muchos argumentos en favor de la realidad distribuida del poder en España pero en estos momentos el argumento de eficacia es también un argumento poderoso no hay más que ver como en buena medida el sistema de protección que se ha adoptado en las cortes generales la semana pasada tiene mucho que ver con algo que en Navarra y en la comunidad autónoma vasca venimos disfrutando desde hace mucho con sistemas de protección social muy robustos muy potentes a los que me parece que no queremos renunciar habrá que ver vosotros el día 12 que decidís pero desde luego yo que lo veo más bien desde Navarra aunque trabajo en la comunidad autónoma vasca creo que son sistemas muy apreciados por la población y muy justos y muy útiles también para situaciones críticas como esta Bueno enseguida vamos a ir con las preguntas ya tenemos una por ahí de Nuria enseguida voy a ver con ellas así que animo a todo el mundo bueno al principio cuesta un poco romper el hielo pero ya lo ha hecho Nuria así que se animen porque es una posibilidad excepcional la de preguntarle directamente a Daniel y Nerariti sobre cómo ve toda esta situación yo les animo de verdad a que lo vayan haciendo enseguida a ver pero hay una cuestión que me gusta mucho Daniel tú dices que a la globalización nerviosa tiene que seguirle la globalización sostenible y quería un poco hablar de sostenibilidad porque es asombroso tú dices la docilidad con la que hemos asumido estarnos en casa metidos encerrados durante tanto tiempo porque la muerte pasaba por aquí por la calle de enfrente en forma de ambulancia y sin embargo la crisis climática parece que nos queda tan lejos cuando los parámetros ya están diciendo hoy decía Emet precisamente que hay indicadores sobre el calentamiento aquí mismo que ya nos están advirtiendo de lo que está pasando pero parece que no nos quemamos el dedo y entonces todavía estamos relajados y es increíble como frente al gran reto de la crisis climática que es el reto que tenemos ahora sobre la mesa bueno nos relajemos más y frente al COVID pues asumamos cosas que no hubiéramos asumido en otras circunstancias o que no asumimos con esta crisis del cambio climático sí es un contraste que me ha llamado mucho la atención y me ha resultado muy preocupante porque hay gente que está celebrando bueno lo dócil que es la sociedad y lo responsables que somos etcétera pero no hay que olvidar que ese tipo de restricción de nuestra movilidad de aceptación del confinamiento que es una cosa muy dura es la primera vez en los que algunos ya algunos hemos tenido experiencia de una Europa con fronteras en la que pasar a Francia era algo muy difícil ¿no? de repente bueno yo además concretamente yo soy formo parte de ese millón y medio de trabajadores transfronterizos porque trabajo también en Italia en el Instituto Europeo y desde enero no he podido ir ¿no? además a un país como Italia especialmente ha golpeado por la crisis digo que me llama especialmente la atención que seamos muy dóciles como tú decías bien cuando los peligros son cercanos muy visibles muy ostentosos y en cambio como sociedades como personas somos muy poco activos a la hora de modificar nuestro comportamiento en relación con riesgos que aparecen latentes o alejados en el espacio y en el tiempo que repito no son nada alejados en el espacio y en el tiempo son mucho menos de los que nos pensamos es una percepción bastante justicia claro la percepción particular bueno sí aumenta un poco la temperatura pero yo eso no lo voy a vivir ¿no? yo creo que nuestras sociedades funcionan de hecho como sociedades que utilizan el futuro como el basurero del presente esta metáfora es una metáfora que yo utilizo mucho para explicar lo menos positivo de nuestra sociedad ¿qué nos parecería si uno tirara todos sus desperdicios a la casa del vecino? nos parecía que es un guarro que es un mal ciudadano eso no se puede hacer bueno pues eso estamos haciendo como sociedad cuando tenemos sistemas insostenibles desde el punto de vista económico desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista medioambiental etcétera por tanto creo que la gran renovación esa es una tesis también que defiendo desde hace tiempo la gran renovación de nuestras democracias es la reintegración de la dimensión del futuro en el presente volver a traer el futuro a nuestros cálculos diseño de las instituciones teniendo más en cuenta el futuro y ahí van todas esas ideas que tienen que ver con la sostenibilidad los objetivos del desarrollo de los sostenibles etcétera etcétera los populismos la gestión que se ha hecho de toda esta crisis creo que en un primer momento les va a pasar una factura muy alta lo más probable si las cosas nunca se sabe cómo evolucionan las cosas Trump además es un líder político muy poco previsible hay incluso quien dice yo leo muchas cosas de la política americana porque es una una de mis pasiones en la política norteamericana y además viví en Washington el primer año de Trump yo tengo decía que yo podía hacer una camiseta que pusiera que yo sobrevivía el primer año del gobierno de Trump bueno creo que es muy poco previsible lo que Trump puede hacer hay quien habla incluso de que puede no convocar las elecciones puede provocar una crisis institucional brutal cualquier cosa es posible con un personaje de esa naturaleza pero digamos que lo previsible en estos momentos es que Trump si hay elecciones en noviembre como debe haberlas que Trump las pierda estrepitosamente si no pasa nada puede ocurrir que luego la reacción de Trump sea también muy negativa porque Trump es un personaje repito que puede no reconocer la victoria de los demócratas por ejemplo y puede hacer cualquier barbaridad pero yo creo que en un primer momento la crisis a él a líderes como Bolsonaro un poco menos a López Obrador pero también desde luego al primer Johnson a ese primer Johnson que creía en la inmunidad de rebaño etcétera les ha pasado una factura muy cara lo que pasa es que para hacer una previsión en este sentido hay que tener en cuenta que si no somos capaces de resolver esto bien y resolver esto bien significa resolverlo bien en términos sanitarios y en términos sociales se puede producir un malestar en la sociedad que es el caldo de cultivo que diera una segunda oportunidad a los líderes populistas entonces yo diría en principio mal para los líderes populistas pero ojo con hacerlo mal porque si lo hacemos mal les podemos dar una segunda oportunidad con todas las cautelas bueno voy a ir dando paso ya si te parece Daniela en las preguntas que nos está trasladando la gente que está en el público y si tengo tiempo bueno pues meter alguna cosilla más de las que tenía preparadas Nuria Rivas nos da las gracias por la ponencia muy interesante dice mi pregunta es ¿qué actitud crees que es la mejor para superar esta situación de la mejor manera posible y formarnos mejor para la siguiente la crítica cuando no es constructiva y resta yo creo que es agotadora y no aporta nada la positiva que muchas veces se considera poco práctica dice la realista con toda su subjetividad ¿qué enfoque es mejor? ¿cuál suma y no resta en estos momentos en que es tan importante aportar? bueno yo creo que en estos momentos la reacción más razonable es la reacción de responsabilidad o sea dentro de todas esas cosas que me preguntan que nos pregunta Nuria Nuria Rivas yo le diría Nuria hay momentos para la crítica y la crítica hay que hacerla porque además hay que aprender y hemos hecho cosas mal no creo que haya nadie que lo haya hecho todo bien y por tanto es bueno que haya que haya crítica pero yo yo te diría en estos momentos en estos momentos de la partida en este momento procesal por así decirlo la actitud fundamental tiene que ser de responsabilidad es decir cada uno de nosotros nos tiene nos tenemos que preguntar qué está en mis manos hacer para primero yo creo que es importante aportar cosas positivas al debate público al debate en el vecindario en la familia en el contexto en el que se mueva en el caso en los medios de comunicación aportar cosas positivas que habrá tiempo también para la crítica pero yo diría insistiría fundamentalmente en los términos de la responsabilidad porque esto es una esto es una una crisis que no está vencida en absoluto vamos con más mensajes que se está animando la gente me alegro bueno Caixo Daniel Caixo Nayara Caixo Agustíoi es verdad que no estamos preparados y preparadas bueno lo hice yo perdón que no estamos preparadas y preparados para esta crisis pero tampoco parece que estemos dando evidencias de querer aprender de todo esto por un lado la clase política ni siquiera en estos casos extremos se une para llegar a lugares comunes mediante pactos de estado de emergencia acuerdos de país con parte de una posición totalmente combativa y sacando rédito político en los distintos niveles de la administración y además aunque una gran parte de la mayoría de la ciudadanía está cumpliendo las normas vemos a un gente que no toma precaución no respeta las normas mascarillas distancia de seguridad aglomeraciones en las calles como en el día de la fiesta del basconia no sé si viste las imágenes de la victoria de la liga es verdad de las dos cosas tanto de la victoria como de las imágenes luego posteriores bueno que nos asustaron yo creo que a todos y a todas nuestra sociedad además de débil y vulnerable desde el punto de vista sanitario es también débil o inmadura dice en cuanto a responsabilidad valores de ciudadanía y por último en que ha quedado eso de que nuestra sociedad iba a salir mejor de todo esto bueno empiezo John por lo último cuando me han preguntado ¿cómo vamos a salir de aquí? yo he dicho de broma en serio vamos a salir con muchos más tópicos de los que entramos es decir la proliferación de lugares comunes en parte lógica porque cuando entramos ante situaciones inéditas todo el mundo echa mano de los recursos habituales del fondo de armario ideológico y en ese fondo de armario ese lugar común de vamos a salir mejor es un tópico no vamos a salir menos porque mucha gente ha perdido la vida y todavía la va a perder y desde luego vamos a salir también con muchos tópicos el que salgamos mejor o no depende de nuestras decisiones libres como lo decía antes y en relación con la primera pregunta bueno en parte ya lo he contestado cuando hablaba al anterior es el momento de la responsabilidad me he referido a en la pregunta anterior a la responsabilidad nuestra de cada uno de cada una como personas que andamos por la calle que nos relacionamos que que tenemos que participamos que trabajamos etcétera ahora me referiría a otra responsabilidad que a la que yo anudo en esta pregunta que es la responsabilidad de la clase política yo he escrito en este libro que crisis como estas no anulan el pluralismo político no suprimen el pluralismo político no sería razonable pero sí que ponen entre paréntesis la dimensión competitiva de ese pluralismo político es un matiz que me parece importante por supuesto que aquí no pensamos todos lo mismo ni es bueno que así fuera y acabará esto y seguiremos estando más o menos en las posiciones ideológicas en las que cada uno está con pequeñas modificaciones nadie pide yo no estoy pidiendo a nadie que renuncie a eso lo que creo que nos estamos pidiendo como sociedad responsable que debemos ser es que no aprovechemos estas circunstancias para sacar beneficio partidista y me da igual porque el beneficio partidista lo pueden obtener los que están en el gobierno y los que están en la oposición creo que hay una peculiaridad del sistema político español y es que creemos muy poco en la normalidad institucional ahora me refiero a Madrid no tanto a Comunidad Autónoma Vasca o Navarra que tenemos una mayor estabilidad pero en Madrid hay que tener en cuenta que los dos grandes giros políticos que se dieron con la llegada de Zapatero al poder y con su salida ocho años después fueron acompañados por fenómenos catastróficos la entrada de Zapatero fue precedida por los atentados de Atocha la salida fue precedida por la enorme crisis económica entonces yo creo que la conciencia de los agentes políticos está en el fondo la idea de que o aprovechas una crisis como esta para afianzar un gobierno o para derrocarlo o la normalidad no va a permitir grandes cambios creo que esto está actuando de una manera muy responsable en el imaginario y en la conducta y está explicando muchas cosas que pasa aún así me satisface el hecho de que por ejemplo a la renta mínima que se aprobó en el Congreso de los Diputados no hubo ningún partido que votara en contra y que ayer se anunciaron acuerdos en esa comisión de reconstrucción en la que éramos tan escépticos en materia por lo menos de sistema sanitario un sistema sanitario por cierto que ha sido atacado por la dinámica de privatización en algunas comunidades autónomas especialmente Madrid en los años anteriores con lo cual esto me permite ser un poquitín más optimista de lo que doy hace unas semanas Más preguntas Daniel que nos trasladan las personas que están con nosotros en esta charla de Isabel Pineda dice ¿Qué opinas del pensamiento de Alain Turén a raíz de la pandemia de que entramos en un nuevo tipo de sociedad una sociedad de servicios pero de servicios entre humanos y el papel fundamental de planteamientos ecofeministas en esta nueva sociedad abierta contemporánea amenazada por la emergencia climática y cómo es necesaria la integración de las migraciones en las sociedades envejecidas de Europa ¿No crees que las mujeres gobernantes de Nueva Zelanda Taiwán Noruega Islandia Finlandia Alemania han gestionado la crisis de una forma eficaz y totalmente diferente a la de los hombres y aquí y esto es de cosecha propia tú sí que hablabas en el caso de España de que a veces hemos visto dosis de testosterona Sí Bueno a lo primero Isabel me preguntas por Alain Turén yo no puedo más que hablar bien de Alain Turén porque es uno de mis maestros y amigos al que le debo muchas cosas y con el que me siento muy vinculado estoy muy de acuerdo con esa salida o sea yo apuesto por esa salida que él plantea ese tipo de sociedad por cierto Alain Turén es una rara en el panorama europeo es uno de los intelectuales que con más clarividencia venía advirtiendo de cosas como esta y venía señalando la insostenibilidad de muchas de nuestras prácticas de nuestros planteamientos y apuntando direcciones muy interesantes probablemente él y Ulrich Beck sean dos de los pensadores que más han acertado en la línea que a mi juicio deberíamos adoptar en lo segundo en relación con las mujeres gobernantes tengo una pequeña objeción es posible que estas mujeres gobernantes lo hayan hecho mejor que muchos hombres no es más que posible es seguro pero no me parece un buen argumento no me parece un argumento muy feminista perdón Isabel lo digo con todo el respeto y afecto pero entiéndeme en el sentido de que la razón del feminismo la razón de que las mujeres accedan al poder estén representándonos haya criterios de paridad etcétera etcétera tienen que ver con que las mujeres son la mitad de la población no con que las mujeres lo hagan mejor porque y si lo hicieran peor entonces ya no seríamos partidarios de que las mujeres estuvieran en los gobiernos yo soy partidario de que las mujeres estén en los gobiernos incluso en el supuesto de que lo hicieran peor esa idea que muchas veces se dice sí sí yo soy partidario de que haya cuotas siempre y cuando las mujeres elegidas sean competentes ¿por qué decimos eso de las mujeres y no de los hombres? es decir el argumento yo mi argumento feminista no es un argumento de que las mujeres posean una peculiaridad especial sino que es un argumento puramente cuantitativo ahora bien es verdad también en el libro hablo un poco de eso y en el libro anterior más en el libro anterior más en el libro de la teoría de la democracia compleja que hablo de democracia feminista en un capítulo específicamente Isabel si tienes interés ahí puedes encontrar una respuesta que ahora no puedo dar en el poco tiempo que tengo las mujeres si las mujeres gobiernan de una manera diferente y por ejemplo se dice las mujeres están más cerca de la gente tienen una mayor sensibilidad por lo concreto etcétera eso no es una virtud de las mujeres sino es un defecto de la sociedad es decir las mujeres están más cerca de la gente yo lo digo siempre así porque están más lejos del poder no es que esté más cerca de la gente es que están más lejos del poder claro que están más lejos cerca de los niños de las niñas de los abuelos de las abuelas porque están cuidando pero no deberían estar ahí o no deberían estar exclusivamente bueno pero no puedo decir mucho más porque no creo que hay más preguntas mira nos están viendo desde Bogotá Daniel J.M. Peri ¿eh? que eran país Colombia y como están sufriendo ahora sí pues J.M. Pereira bueno nos saluda te da las gracias por la charla y por los libros y dice en Colombia estamos confinados pero por razones económicas se ha hecho una apertura gradual antes de tiempo para algunos se está hablando de indisciplina social dice ¿cómo analizar el rol papel de los ciudadanos el tema de la cultura ciudadana en este contexto de pandemia en América Latina? Bueno no conozco con mucho detalle la situación de Bogotá no me atrevo a decir un consejo una indicación concreta para vosotros pero sobre el tema de la supuesta indisciplina social del desconfinamiento etcétera bueno diría dos cosas primero es un tema polémico es decir el grado de confinamiento y desconfinamiento el momento concreto en el que hay que pasar de un lugar a otro de una lógica a otra es una cuestión discutida que en principio no tiene por qué ver con la indisciplina no hay que recordar más que el hecho de que en el Estado Español por ejemplo ha habido distintas lógicas de desconfinamiento en una comunidad o en otra por ejemplo en Navarra el paso de Mugas vino más tarde que en la comunidad autónoma vasca bueno es una cuestión sobre la que se puede tener opiniones diferentes lo que me ha preocupado y en la segunda edición del libro he incluido un capítulo sobre este tema es un discurso que he visto en cierta derecha extrema o no tan extrema en Alemania en Suiza en Inglaterra en Madrid hubo una manifestación la famosa manifestación de Núñez de Valgoa es decir el barrio más poderoso en términos económicos de Madrid manifestándose y atacando con una furia que yo nunca había visto el confinamiento como una limitación injustificada de la libertad entonces aquí sí que me gustaría decir una cosa aunque en el libro la desarrollo con un poco más detalle que es la siguiente creo que cierta parte de nuestra sociedad en el extremo derecha de la sociedad hace mucho tiempo que está practicando una secesión de lo común que se está separando de lo común que se está despreocupando de lo común pensemos en un tema como el pin parental que se planteó en España no sé si en Colombia habéis tenido una disputa de este estilo es decir sustraigo a mis hijos de la obligación de tener unas materias determinadas comunes con el resto el tema de que cada vez la fiscalidad es vista más como una extracción injustificada o por no hablar incluso del movimiento antivacunas es decir la idea de que o los guetos urbanos que vemos en muchísimos países en Bogotá lo he visto en algunos barrios en Inglaterra en Estados Unidos es decir gente que se sustrae del espacio común se forma un gueto ideológico a veces incluso físico urbano me parece que es un fenómeno muy preocupante al que le deberíamos dar una vuelta creo que la salida de esta crisis nos debería poner por delante la realidad de que vivimos espacios comunes que es lo que tenemos que proteger otra pregunta de Blanca en este caso para Daniel dice todo el mundo quiere volver a la nueva normalidad no obstante esta crisis nos ha hecho comprobar nuestra soledad vulnerabilidad como individuos y nuestra inferioridad ante la naturaleza ¿cree que toda esta situación puede motivar un cambio en la conciencia del individuo y su situación ante el mundo? es una pregunta para la que haría falta aquí un vidente casi más que un filósofo saca la bola de cristal voy a sacar la pequeña bola confiando en que la escuela de ciudadanía no me invite el año que viene para hacer el ridículo y comprobar que mis tesis han sido completamente desmitidas por la realidad los humanos es difícil responder en relación con lo que decías antes de qué vamos a aprender de todo esto pero bueno pero sí que me atrevo a decir algo porque bueno ya que estamos aquí de perdidos al río y cuento con la benevolencia del público que nos está escuchando los seres humanos aprendemos de las crisis claro que aprendemos pero aprendemos poco y en medida insuficiente hay que tener en cuenta que cosas de este estilo nos han pasado a lo largo de la de la historia de la humanidad hombre a nosotros como generación algo similar no nos había pasado exactamente hay pocos supervivientes de la crisis llamada la gripe española pero pero bueno pero hemos visto otras crisis no semejantes pero de una envergadura similar y la tentación de volver exactamente a lo mismo es muy es muy poderosa tú te referías antes venían una pregunta me parece a las imágenes de la celebración del basconio de ayer que él acabó sí lo contaba John creo tú no o por ejemplo San Marcial en Irún por poner un ejemplo cercano pero mira yo voy a poner un ejemplo positivo porque siempre hablamos de lo negativo yo formo parte de la comisión navarra de la transición así se llama que es una comisión de expertos digamos muy plural donde hay gente que sabe mucho y otros que no sabemos nada pero que nos han reunido para tener distintas voces e ir opinando sobre las distintas fases y emitiendo mensajes hacia la sociedad bueno tuvimos una reunión con la comisión de peñas de Pamplona de peñas de San Fermín como sabéis una fiesta casi comparable a la blanca en Vitoria-Gasteiz casi de esa envergadura y me llamó muchísimo la atención yo esperaba encontrarme con personas agarradas a la celebración de la fiesta como el motivo que las reúne porque las piñas están hechas para eso y lo que me encontré eran personas que por unanimidad habían decidido que no había fiestas y punto el otro fue muy sensata la respuesta yo la parte que vi por lo menos sí sí totalmente sensata incluso yo que había pensado en fórmulas hombre que no haya fiestas pero que haya un sucedaño un equivalente para tal me encontré con que mi propuesta fue totalmente desestimada y no hay fiestas y punto se acabó la presente historia también yo creo que en nuestra sociedad hay gente que aprende hay gente que no etcétera nos quedan dos preguntitas yo creo que nos da nos da tiempo Daniel dice es que bueno es que ricas todo gracias por responder y pregunta estamos mirando John lo dice estamos mirando en la salida de esta crisis global solo mediante recetas locales con todos los matices aquí tenemos más o menos recursos sanitarios y mejores o peores medidas de protección social pero las tenemos pero no es así en otros lugares más vulnerables del planeta donde no hay posibilidad de confinarse ni hospitales ni agua para lavarse las manos con jabón estamos entendiendo que o salimos de esta crisis de manera mundial o que no saldremos y que en eso también tenemos responsabilidad aquí en Euskadi que nadie puede quedar atrás en definitiva bueno la respuesta tiene que ser local y global ¿por qué? pues evidentemente la protección se verifica se ejerce de manera más inmediata en lo local es nuestro sistema de salud esos adquiretos esos asumbidea quienes se hacen cargo de nuestra salud en un primer momento etcétera etcétera por supuesto pero hay un aspecto de esta pandemia que está poniendo en valor la dimensión global de la respuesta ¿cuál es? el que precisamente por el hecho de que los virus viajan a nosotros nos interesa mucho que en América Latina que ahora mismo por ejemplo está en el pico está subiendo a toda velocidad hacia el pico de la crisis nos interesa que en América Latina no haya virus aunque solo sea por interés propio bien entendido y por tanto sería un error que en la salida de la crisis hay una detracción de recursos por ejemplo de cooperación es más inteligente aparte de más solidario pues suele ser una de las cosas junto con la cultura a las que primero se le mete mano vamos claro pues un error un error bueno yo creo que además nosotros vivimos en comunidades Navarra País Vasco vivimos en comunidades que tienen un nivel de implicación en la en la en la cooperación global muy muy importante pero creo que que ahora mismo hay otro hay otro motivo más para proceder a una un fortalecimiento de ese de ese tipo de solidaridad global Edu pregunta ¿cómo convencer a la clase política de que piensen a largo plazo? y aquí voy a retomar porque tú hablas en este sentido una cosa que yo tenía preparada que no me ha dado tiempo de que hay dos procesos paralelos ¿no? el de los políticos compitiendo en el terreno electoral y luego otro tipo de instituciones que protegen el futuro y que lo quieren sacar de ese debate ¿no? ¿cómo se convence a la clase política de que piense que tenga unas miras más largas? Es un asunto es un asunto muy difícil realmente realmente muy difícil porque digamos que los que la clase política sobre todo en las actuales circunstancias es una clase muy competitiva una clase que está en competición permanente en buena medida somos la ciudadanía los que tenemos que introducir en estos términos del debate ¿no? teniendo en cuenta que nos interesa no solamente lo que nos afecta de una manera particular y de una manera inmediata sino que tenemos que ejercitar por ejemplo un sentido de responsabilidad en relación con el medio ambiente que dejamos a nuestros hijos ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque era una cosa que me preocupaba desde hacía tiempo cómo la gente joven que es la gente que tiene más futuro lógicamente ¿no? no se estaba manifestando en defensa del cambio climático de la lucha contra el cambio climático en una medida suficiente ¿no? hasta la famosa figura de Greta que ejemplificó un giro interesante bueno ahí hubo todo tipo de debates y todo tipo de barbaridades sobre esto pero yo me quedo con lo que creo que es lo importante que es lo importante que yo pensaba antes si la gente joven supiera la mierda de planeta que les estamos con perdón dejando los sistemas insostenibles desde el punto de vista de pensiones de sostenibilidad medioambiental institucional etcétera harían una verdadera revolución contra nosotros bueno llega el viaje de Greta que es una simplemente una anécdota pero es una anécdota que expresa que yo creo que la gente joven se está poco a poco dando cuenta de que tenemos una sociedad en la cual los pensionistas la gente mayor los actualmente vivos defienden muy bien sus intereses frente a los niños o frente a los no nacidos que ni siquiera los pueden articular y por tanto una de las salidas de este debate y yo lo he propuesto lo propongo en mi libro y lo propongo en las concretas es realizar un contrato social que incluya también una dimensión intergeneracional no se trata solamente de repartirse cargas pesos entre personas que estamos en el mismo tiempo sino también entre quienes habitamos en tiempos distintos creo que es una cosa que se intentó Naciones Unidas y no se llegó a hacer que era un comisionado un alto comisionado para la defensa de los derechos de las generaciones futuras bueno hay alguna disposición en parte los objetivos del milenio apuntan en esta dirección pero creo que es un tema importantísimo pensar vuelvo a repetir esa idea que decía antes no considerar el futuro como un basurero del presente como el basurero del presente bueno pues yo creo que con eso nos vamos a quedar con ese no convertir nuestro planeta en un basurero la crisis que tenemos delante de los ojos no puede nublar la gran crisis que es la de que está sufriendo este planeta la del cambio climático por cierto así muy brevemente ¿cómo crees que todo esto puede afectar a los ODS a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿crees que los puede postergar fortalecer rápidamente? en un primer momento estuve inquieto porque puede detraer cierta tensión que se va a volcar en las urgencias y por tanto en el corto plazo diría mal pero en el medio plazo bien porque esa es la sanidad que se va a animar Daniel Inera y Timíes que ahora ha sido un gustazo un placer yo animo a todo el mundo a que bueno se lea Pandemocracia para mí ha sido un lujo uno de esos libros que va subrayando y subrayando y subrayando y subrayas más que lo que te queda en blanco y el resto de libros evidentemente de Daniel Millesker muchísimas gracias por estar este ratito aquí en la Escuela Abierta de la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz ¿viste por alguna plaza virtual de algunos de los que nos está escuchando? Bueno Bauri y San Bessala aquí tal día Itziko Dugu baña escuela que te ha que sabalí ditú o reindic Euskarri Digital en Bides Udal le co-web bunean consulta yarduera ugariekin lo dicho que cerramos este acto pero la escuela sigue abierta con ese soporte digital y no tan digital porque les quiero hablar brevemente de una iniciativa si no lo saben el parque de la Florida nuestro pulmón del centro de Gasteiz cumple nada más y nada menos que 200 años en plena pandemia pero cumple 200 años se creó en 1820 al estilo de los jardines franceses del siglo XIX y lo he dicho ahora se conmemora esa fecha así que se han habilitado unas visitas familiares digamos intergeneracionales pensadas para los chiquis y también para los adultos que les puedan acompañar para conocer pues su historia sus rincones su botánica también y se pueden bueno pues se pueden ya solicitar a partir del día 6 son gratuitas se puede hacer a través de la web llamando al 945 16 1100 y en la oficina de atención ciudadana así que a partir del día 6 las inscripciones a partir del día 13 esas visitas para conocer un poquito más esa joyita que tenemos en el centro de Gasteiz así que le invito a todo el mundo a que se apunte y se lo piense haude herritari laguntzeko bulegoan teléfonos edo hueborrian itzor duartu de esa que succede Millas kerbiotxos horregateagatik muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros Gracias.